Es difícil hablar de mí separada, de mi música, porque es una parte esencial de lo que soy. Soy una niña de 19 años, estudio composición en el taller de composición de la SACEM. Me gusta salir con mis amigos, leer básicamente. Yo creo que desde que nací, o sea, es algo que traigo conmigo, es como mi forma de expresión más pura. Y yo siempre digo que la música me escogió a mí más que yo a ella. Siento que toda la música tiene una influencia muy importante en lo que yo hago. Toda la música que escucho y a veces canciones a las que a veces ni siquiera les presto atención, acaban teniendo una influencia muy grande en mi obra. Yo creo que la música y la vida, las experiencias son mis principales fuentes de inspiración. La evolución ha sido algo muy lindo. Es que en realidad, te cuento, yo subí esos videos como hace ya dos años y son videos súper caseros de mis canciones originales. La verdad es que yo no pensé que fueran a tener una respuesta como tan sorprendente como la que tuvieron. Y lo subí en realidad como porque quería demostrarme a mí misma que podía hacer unos videos con un arreglo un poco más profesional. Y a raíz de eso como que se generó un eco muy bonito en la gente y empezaron a pasar cosas muy padres. Y nada, saqué este EP que se llama Ven y que fue un trabajo súper lindo que saqué el año pasado y que igual tuvo una respuesta muy padre en la gente. Y empecé a tener como presentaciones en el DF y en medios y nada, hasta el día de hoy. Pues mira, son canciones ya, ya todas son como viejitas, pero son canciones muy importantes para mí que me han marcado como persona. Y fue un proceso muy lindo porque trabajé con un productor que respetó mucho como mi esencia y lo hicimos en formato acústico. Porque en ese entonces ese era el formato que yo llevaba en mis presentaciones, ahora ya llevo como un poco más de producción musical y así. Y tiene un sonido como muy puro que me gusta mucho, son tres canciones en español y una en inglés. Espero que se den una vuelta y lo escuchen, les va a gustar. Generalmente son canciones de experiencias personales y como de cosas que me parece importante decir. La mayoría son baladas y tienen un formato como de pop indie. Y mi esencia como persona, pues te puedo decir que soy una persona muy honesta, muy perseverante y que ama lo que hace. No sé, la segunda de este disco, el que pudo cambiarlo todo, es como una de las más importantes para mí. Porque fue como un parteaguas, como que fue una que marcó una corriente de composición que es como en la que sigo hasta ahora. Y la hice hace como cuatro años. No sé, es que tengo muchos como en la mira, en el taller estoy trabajando con mucha gente súper talentosa. Y de afuera pues tengo un chorro de ídolos con los que me gustaría trabajar. O sea, por ejemplo, Leonel García es uno de mis artistas como predilectos, que espero hacer algo con él pronto. Natalia Furcá, de no sé, Jessy Joy, Adele, por ahí. O sea, es como tirar muy alto, pero espero que algún día se pueda. Que se arriesguen y que se avienten y que en estas épocas es mucho más fácil ser un artista independiente exitoso que antes. Los invito a que se avienten porque vale la pena.